Miren, hay un expediente de tizurro aquí mismo. Es un proyecto particularmente ambicioso que podría cambiar el mundo. De los creadores de los Minions. Tenemos intrusos. Prepárate para la acción. ¡Ahora! ¡Ahora! Ok, ok, ok. Déjame encontrar mi arma. Vladimir, el espía. Héctor, el hacker. Su único trabajo era evitar intrusos. ¡Y fracasaron como un par de novatos! Bien, Héctor. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Prepárense. Para una misión imposible. Espías en manada.